Hola amigos de Buscando un Campeón nos encontramos con Jorge Silva, quien se encuentra feliz y acaba de dar el triunfo de la selección de la tercera división contra la selección mexicana, también de Subtince, ¿no? Sí, así es. ¿Qué significa esto para la rama? ¿Qué significa un espaldarazo, una situación de que se están haciendo bien las cosas, de que el nivel que se puede lograr con los muchachos, aún no siendo de clubes de primera división y de liga de ascenso, es bueno que el talento existe y que la función de la tercera división en México es precisamente esa. O sea, buscar esos talentos que no tienen la oportunidad de llegar a un equipo de primera división o que el camino para llegarlo se haga un poquito más fácil, ¿no? Así es. Es sabido por algunos, no por todos, que ya inclusive en la selección nacional de México hay tres elementos de la selección de tercera división que hace un mes estaban con nosotros, ¿no? Y eso es lo más interesante, el saber que se invierte trabajo y que se invierte dinero en esos muchachos y que a la larga le estamos poniendo escaleritas a su posibilidad, un aparador para ellos. Y finalmente sabemos que la tercera es formación, ¿no? Entonces estamos formando para que esos muchachos puedan llegar. Lo hemos comentado en Buscando un Campeón, nos parece una excelente idea esto de haber formado una selección, ¿se puede decir nacional también, de tercera división? Porque precisamente esta falta de oportunidades para algunos de los chicos tiene que ver también con los recursos económicos, ¿no? Sí, sí, he sabido que en la tercera vez no tenemos patrocinios, es por amor al deporte o más bien si lo vemos por una labor social de la formación del joven que no se pierda como muchos jóvenes se pierden y que el fútbol es el trampolín para que ellos despeguen en su vida, que se motiven, que hagan ejercicio y que tengan una mente más sana, ¿no? Y los logros se pueden dar conforme tú los consigues. Si el logro se pone muy alto, a veces no se alcanza, pero la posibilidad existe. Y participamos en el primer torneo y no alcanzamos la segunda ronda, en el segundo torneo la alcanzamos y nos quedamos a un pasito de la final. Y bueno, esta invitación de sorpresa, la falta de Nigeria por visas, tanto por un lado como por otro, hicieron que se diera la posibilidad y una vez ahí, bueno, pues creo que la han aprovechado. No, pues aquí está ya también el contado, lo aprovechamos, ¿no? Para entrevistarlo, estamos todos muy contentos por este triunfo y, bueno, pues a ver qué es lo que en este momento pasa por su mente. Bueno, pues todo es un gran trabajo por el esfuerzo de los muchachos. Es una muestra de que la tercera división está trabajando con talentos, con talentos de edades pequeñas, se puede decir. Pero creo que es una muestra el haber llegado a la final de este torneo de selecciones nacionales, es muy importante para nosotros. Este es un triunfo de toda la tercera, ¿no, Jorge? Creo que los equipos se deben de sentir también contentos porque no significa que sea nada más un trabajo de la oficina, ¿no?, administrativa, sino que viene el trabajo de todos estos entrenadores, todos los equipos que han trabajado en conjunto con ustedes y que ahora hay un seleccionador que es Enrique Contreras, ¿no?, que, bueno, pues lleva la cabeza de esto, pero que es también un trabajo de todos. Sí, gracias a Dios, los 247 muchachitos edad 97 y 98 que se registraron esta temporada en la tercera división fueron visoreados todos, aunque no tuvieran un minuto de juego en su equipo de tercera. Y eso nos dio la posibilidad de escoger a, pues primero 30 y luego el rasero se lo hacía un poquito más pequeño y quedarnos con un grupo al que se le ve posibilidades de dar algo más. Y bueno, lo están demostrando y eso para nosotros es más que satisfactorio. ¿Han hablado ahorita con Enrique Contreras? Sí. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Pues contento, en cierta manera, este, satisfecho de su trabajo, pues yo creo que para eso competimos, pero además. Bueno, pues ahí estamos, en el sitio de los ganadores precisamente, este, pues con esta buena noticia y la verdad es que hemos visto, ¿no?, nosotros durante estos años cómo ha avanzado este trabajo de ustedes y, bueno, pues así seguirá, ¿no?, así seguirá, pues les agradecemos mucho. Para servirles. Gracias. Gracias.